¡Hola, hola, hola! Creo que está todo bien. ¡Muy buenas! Bienvenidos a la parte 21 de Kingdom Hearts 2. Antes de comenzar este vídeo, me gustaría agradecerle a todas las personas que suelen estar en mi canal de Twitch, porque este directo está haciendo Twitch, ¿vale? Que suelen estar siempre en los directos, comentando, apoyando y también, sobre todo, ¿no? A los suscriptores de pago de Twitch, ¿no? Que intentan poner su granito de arena para que pueda seguir adelante. Cosa que cada vez estamos complicados. Muy bien. En el vídeo anterior habíamos completado, porque lo habíamos dejado a medias, pesadillas antes de Navidad, un mundo muy, muy lindo, y después fuimos al mundo de Aladín, a Ágravo. Pudimos ver de nuevo a Aladín, a Genio, y solucionar los problemas que había por ahí. Entonces, después de terminar esto, nos quedaba volver a la Atlántida. Se llama Atlántida, porque yo siempre lo confundo. Atlántica. Yo siempre digo Atlántida, ya, en serio. Atlántica. Hacer la movida musical que tengamos que hacer, que no sé qué coño será, pero algo de música será. Y después ir al mundo del Rey León. Una madre, esta mierda, con quien tengo que hablar. ¿Qué es esto? ¿Musical? ¿Le doy? Pero a ver, ¿qué? ¿Esto es nuevo? Ahí pone que es nuevo. ¿Qué? Bueno, espérate, a ver si yo, no sé. ¿Yo tengo que hablar con alguien o...? ¿Estás listo para mover la estatua? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Muy buena, Julián. Muy buena, Lulu. ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Una vez que te vayamos, Ariel! Tengo algo para mostrarles. Es una estatua bastante genial, ¿eh? Y parece como algún tipo de príncipe. ¿Un príncipe? A ver, las rights. A ver, consejos. Esta vez aparecerá un indicador triángulo. Pulse el triángulo al ritmo de la canción. Esperamos que no te haga copyright. Y el indicador. Hazlo a tiempo. Si lo haces solo bien o mal, el indicador de combo vuelve a cero. Joder, qué exigente. No te vale hacerlo bien. No, tienes que hacerlo excelente. Bueno, vale. Lo intentaron. Necesitamos cinco. Cinco. Como mínimo. Cinco. Venga, vamos, vamos. Se puede, chicos. Vamos. Concentración. Vamos, claro que sí. ¿Qué? La X. Ah, vale. Pensaba que la tiramos los otros. Esto va a tener copyright la madre que me parió. ¿Qué? Malditos pecadores. Todo. Si esta es la... Mira a esta trama. Trecursos en total. Lo siento, de verdad. Pero esto probablemente. Claro. Ella tiene todo. Tengo gadgets y gizmos. Tengo muchos. Tengo... 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 Tengo 20. Tengo lujines. Llego. Tengo... Tengo muchos. Tengo muchos. Tengo muchos. Lo siento. Tengo... Tengo muchos m handledones. Tengo muchos mals. Tengo muchos mals. Tengo los mables de scarier. Tengo sus pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ariel! ¡Estamos aquí para ayudarte, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Aquí tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a quien está hablando! ¡Sí! ¡No vas a hablar de eso! ¿Qué voy a hacer? ¿Sucede algo? ¡No! ¡Nada, Majestad! ¡Me alegro! ¡Bien! ¡Cuéntame! ¿Cómo va la canción para el musical? ¡Está terminada, Majestad! ¡Y ensalza todas las maravillas que tenemos aquí en el océano! ¡Será mi mejor obra! ¿Logrará que Ariel se olvide del mundo de los humanos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Es probable! ¡Es posible! Quiero decir... ¡Seguro! ¡Discúlpeme, Majestad! ¡Pero debo ensayar! ¡Ya me comprende! ¡Muy buenas, Revan! Que si no debería estar de fiesta Todavía no, Revan. Son las cuatro y media. Todavía queda un montón. Es terrible. Tenemos que hacer algo. Ella no puede participar en el musical así. Yo cantaré esa parte. Mmm... De ninguna manera. Ni hablar. ¿Qué? ¿Por qué no? Es Sebastián. Esto no va a funcionar. ¿Qué pasa? He compuesto una canción perfecta para el musical. Pero creo que será demasiado complicada para vosotros. Venga ya. No será tan difícil. Otro, otro, no. ¿Otra vez? No. Para participar en el musical necesitas que el indicador de fusión esté en 5 o en más. Es un 5, ¿no? O una S. Yo creo que es un 5. Muy bien. Pues dejamos ahí el musical apalancado y nos vamos al mundo de... El Rey Leomint. Nivel 26. Tierras del Reino. Let's Rock. Revan dice que ya está de fiesta. Madre mía, chico. Madre mía. Desde las 4 de la tarde estás tú de fiesta. No puede ser. No puede ser. Bueno... Ahí será más temprano. Arianne. Ja, ja, ja. Verdad, sí, Adai. Ponte a compartir con la familia. Pero eso es las 4 y media. Que todavía no hay fiesta. Que la fiesta es... Dios, que feo se ve. 9. 9. Sí. Es razonable. 9 de la noche. Dios. O sea, ¿qué? ¿Cómo pueden bajar en...? ¿Qué fue? Ni siquiera es una pendiente, ¿sabes? No, no, no. Es totalmente recta la montaña. Son las 7 de la mañana. Donde revan y... Ya están de fiesta. Es un grano, ¿eh? Un espíritu ahí... Fiestero. ¡A la verga! Oh, no, no, no. Yo no quiero vivir esto. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Lulu dice... Por aquí... Nos estamos preparando. Y mi madre diciendo qué vestido me pongo. Es tu madre decir de por mí, ¿eh? Oh, no. Oh, no. Nooo. 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 Nooo... Nooo. Nooo. Que cabrones Entonces deja que tu madre sea feliz Elija ya el vestido Seguro que le hace ilusión Seguro que le hace ilusión ¡Hacuna Matata! ¡Hey! ¡Mira a nosotros! ¡¿Qué?! Este lugar es un poco creepy, pero... ¡Ajá! ¡Oh! 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 Oh... Oh... En general Oh... ¡Oh uu... Oh... ¡Oh! ¡Oh! Por supuesto, Sora. Creo que somos la comida. Me encanta la carilla que tiene, Sora, tío. Es súper simpático. Tienes que ir a algún lugar. Mano, ese carro tiene el momento peor. Solo le déjame volar. Eh, better go see what he wants. Parece que es grumpy enough already. Oh, bueno. No sé qué era eso, pero estoy feliz que es terminado. ¡Uff! Todo es más difícil en cuatro pies. Voy a estar practicando. He encontrado un truco. Aquí, déjame mostrarlo. Es un cachorrito kawaii. Pues las peleas eran raras, tío. Serán muy raras. Eso sí, mejor. Rapidísimo, eh. Una pasada. Uy, qué guapo, el... Eh, ¿cómo se llama? Esto que acabamos de ver en negro, el... La mierda que no se llamaba, tío. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Eh, los petardazos. Ya, ya empiezo. Ya empiezo antes de las... ¡Está bien! El fundido a negro, coño. El fundido a negro. Viste que el símbolo era... Pero guapo, ¿no? ¡Dios! ¡No veo un carajo, tío! ¡En serio! ¡Soy un perro rodeo! ¡Dios! 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 ¡Cruzado! ¡Pareido! ¡Dios! ¡Se mueve rápido, se mueve! ¡Parece su primera vez a cuatro patas! ¡No veas, eh! Ah, por cierto, le puso una nueva espada. Una... no es nueva. Definitivamente heartless. A ver, no es nueva. Gracias, realmente me salvaste. Estamos muy contentos de que estés bien. ¿Viste algún otro heartless por aquí? Heartless? ¿Es eso lo que se llaman? No estoy seguro de que hay otros. Yo normalmente no llamo a la parte de la Pridelands. Pridelands? Hey, ¿sabes si un chico llamado Riku está ahí? O algunos chicos malos en blanco. O quizás este gran chico llamado Pete. ¡Ding! ¡Oh, bueno! Podemos ir a mirar de alguna manera. Espera, las Pridelands son peligrosos. Scar y las hyenas han hecho cosas sincronizables para todos. No hay comida. Ellos han llevado a la sangre. Estamos encerrados. Podemos aguantar un poco de peligro. Solo nos vio matar a los heartless, ¿no? ¿No? Supongo que eres correcto. Podrías ser solo lo que el Reino necesita. Tal vez puedas ayudarnos. ¿Tienes decirle a la cara de Scar y todas esas hyenas? Scar? Él se convirtió cuando nuestro último reino, Mufasa, murió. Entonces, ¿tienes decirle que este hombre es tu reino? ¿Quieres que nos descarguen tu reino? Espera un momento. No podemos simplemente ir a la cara de los reinos de sus trones. Entonces, si ve que yo soy más fuerte que su reino, tal vez que me preguntan a ser su reino. Zora. Eh, he, 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 he. Tengo que reforzar, por supuesto. Aún, me gustaría ver a los reinos de Pride. Así que ustedes no les interesa darles una caja, ¿no? Uh oh. Ahora vamos de nuevo. Ella va a ir adelante y decirle a los otros lioneses. Nosotros debemos conocerla en un lugar llamado Pride Rock. Que presuntuoso es el jodido. Y ahora por hecho, que él es más fuerte que el rey. Porque sí, y punto. Jolín. ¡Jolín! ¡Madre mía, Willy! Aquí ya están todos muertos. Ah, vale. La espada que le puse no es que sea nueva, sino que medio por ponérsela ya. Ya la teníamos desde hace tiempo. La espada de... De... De Hércules. De este mundo. ¡Madre mía! ¿Cómo dominamos? Esto... Yo creo que es por aquí, ¿no? De este mundo. ¡Qué guay! ¿Cómo va este... Eh... No me había fijado, eh... ¡Woofy, tío! Se mueve súper simpático. ¡Oh, madre mía! Esto es... Una barbaridad, ¿eh? Cuesta no. Esjuven, dulce detalle. Tomá, arrastre. Ojalá solo pudiera moverse así de rápido, tío. A ver, por aquí, muy buenas, Regina. Dice... ¡Hegado! ¡Uh! ¡Ya la ha llegado! ¡Uuuh! ¡U Nu,コño! ¡HueEn elurastion! Hmm, ¡ Allow me! ¡E although! ¡Se Except! ¡Super! Y en ha llegado donde iba yo, yo creo que es por ahí. O donde iba yo... Regina dice, he llegado, feliz año nuevo, por si no te voy a dar, igualmente, Regina. Más arena. ¡Vamos, pupi! ¡Total! Mira, tiene el bastón con las patas. Las patas, siempre estamos ahí. ¡Ah! ¡Ah! Es él. Uh, ¿qué? ¡Ah! ¿Qué es eso? Me dijo Rafiki que podrías ayudarnos a nos detener a Scar y las hyenas de las Prydelands. Pero dice que no funcionará. No funcionará. Ya ves, quien salga las Prydelands será nuestro próximo rey. Y tiene que tener las cualidades correctas. Significa... Creo que ella quiere decir que no estás cortada por el trabajo, Sora. Me siento que te viste todo esto. No, no, está bien. Quieres apoyar a Scar y quedas. Puedes ir antes de que Scar teetu jako estás aquí. Te lo siento. Estoy Indipulado y repitiendo. ¡Muy buenas, Sora! A ver. Es que, Sora está.. … ...en la caja de comentarios. De Twitch. Si, se llama Sora, como el personaje del juego. Vale, pues volvemos Oh, pero no nos van a dejar Hey, a snack Snack? Nah, we got us a three-cost meal Look at that, here comes Scar, the king Fuck! And Pete Pete, loco Que feo es Y no tiene huevos, no se le ve I'm back What are you doing here? Oh, the cute little kitty is worried about me If I were you, I'd be more worried about my friends Go on, ladies You've got some hunting to do The herds have moved on, Scar We can't hunt in a land with no prey No prey, then what do you call this? We're not prey Oh, nice and fresh, too Well, they're all yours, Scar Run! 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 ¡No! ¡Nos alcanza y nos adelanta! ¡Vamos a ir! Lamento haberos metido en esto. No te preocupes. No es culpa tuya. Pues ahora habría sido un buen rey. Tenía que intentarlo, ¿no? O sea, que sí quería ser rey. Bueno, ya sabes. Nala. Nunca me ha dicho su nombre, pero ya automáticamente sé cómo se llama. Nala. ¿No hay nadie más que pueda ocupar ese lugar? No hubo, pero murió cuando era solo un cachorro. Era el hijo de Mufasa, nuestro anterior rey. Si Simba estuviera aquí... ¿Simba? Pero si está viviendo y coleando. Estuvo peleando a nuestro lado no hace mucho. ¿Quieres decir que Simba vive? ¿Pero dónde está? No tengo ni idea. ¡Caray! ¡Simba está vivo! ¡No lo puedo creer! Por favor, cuéntame cosas sobre él. ¡Por supuesto! Primero deberíamos alejarnos de Scar. Iremos por el Valle del Miu. No nos seguirá hasta allí. ¡Recto! Por este lado, ¿no? A ver... Lulu dice... Sora viendo un directo de Sora. Julian dice... Pete se ha matado, Paco. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No me mata yo, eh! ¡No me pongo a mirar y... ¡Casi me caigo! ¡Oh! Esto está más chachi. ¡Ningún problema! ¡Hey! ¡¿Por qué la larga cara, Simba?! ¡Hasta encarar y vivir un poco! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pensabas? ¡Dame mirar! ¡El pasado, ¿no? ¡Hakuna Matata! ¡Mira cómo se ha crecido, Umba! ¿Por qué cuando rescué a la pequeña persona, él solo era tan grande? Como canten Hakuna Matata... Entre la canción de la sirenita y Hakuna Matata, a mí me cierran el canal, ¿eh? ¿Ah, coño? Todavía no estamos cerca. Todavía queda. ¡Fuck! ¡No hay daño por caídas, Sora! ¡No te preocupes! ¡Tú salta! ¡Si es que es lo que yo digo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No vamos a conseguirlo! ¡Suscríbete que Rafiki estaba correcta! ¿Qué? ¡No importa, no es importante! ¡Aquí, te mostraré cómo! ¡Puedes hacerlo! ¡Hombre, me gustaría saber cómo lo hizo Goofy! O sea, Donald, vale, puede ir volando. Joder, es lo lógico, ¿no? Es un pájaro. Pero, ¿Goofy? O sea, es una tortuga. Yo no sé qué es eso de veloz. Supongo que es cuando te acercas a zonas como la que acabamos de saltar. Automáticamente pegas ese brinco y atas. Y no tengo mapa de la zona. Que están muertos, ¿no? Así. ¡Sí! ¡Uy, sí! ¡Golpe rápido! ¿Qué hay por aquí? Roca de poder. ¡Oh, premio! ¡Golpe rápido! ¡Combo! ¡Combo! ¡Cuchonado ya, ¿no? Muy bien, bien. A ver, por ahí dice Zora. Es que Goofy es un dios. Y puede hacerlo todo. ¡Wow! ¡Golpe! ¡Qué te pillo eso! ¡Ah, esto es Goofy! ¡Mierda, iba a atacar Goofy! ¡Sayo! ¡Venga, salganme ahí, hombre! ¡Son potentes, eh! Yo y mis aliados, tío. ¡Joder! No me duran nada los enemigos. De momento. Ya se dio cuenta. Es Simba. Está vivo. ¡Mmm! 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 ¡Qué culito más rico tienes, chico! ¡Mmm! 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 ¡Lora! ¡Puede! 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 ¡Oh, es allí, ¿no? Sí, tenemos que llegar hasta allí. ¡No! No se puede pegar un brinco de allí. De aquí a allí. ¡Dembolsada! ¡Puede! ¡Puede! Cada vez estamos más cerca. ¡Dóna! ¡Mivel 28! ¡Madre mía! ¡Es un paseo, eh! ¡Uy! ¡Está guay este mundo! ¡Muy simpático! ¡Muy simpático! ¡No, no, no! ¡No voy a meter pelle! ¡No voy a meter pelle! ¡Hombre! ¡Joder! Nos van atacando aquí, eh. ¡Ahhh! Seguimos. Creo que ya hemos llegado. Julián dice, es un viejo, pero con corazón. Solo el corazón. Estoy a punto de subir de nivel, creo, ¿no? ¡Cristal sereno! Juraría que vi que me faltan 200 puntos de experiencia. Juraría. ¿Cómo te pides un semi? ¿Qué hice, huevo? ¡No, no, no! ¡Dos mil! ¡Dos mil! No, no, son 200. Eran dos mil. ¡Uy! ¡Yo quiero esto! ¡Hiedra serena! ¡Bien! ¡Yupi! ¡No, no, yupi! ¡Yupi! ¡No, yupi! ¡Yupi! Ahora sí. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Golpe rápido! ¡Wow! Somos la élite, chaval. Somos la élite. ¡Simba! ¡No! ¡N-it es mi, Sora! ¡Donald y Goofy también está aquí! ¡Sora! ¡Donald! ¡Goofy! ¿Qué pasó con ti? ¡Solpe Simba! ¡Solpe! ¡Solpe nos va a comer! ¡Timón! ¡Poomba! Debería haber sucedido en la lluvia. Tengo que ir a ayudar a mis amigos. Ok, nos vamos a ir. Vaya, pues yo me esperaba que ahora mismo nos saliera lo típico de se va a unir Simba al grupo. Tienes que poner el banquillo a uno de tus colegues. Me estaba preparando ya mentalmente para dejar al Dios Goofy el banquillo, pero ¿viste lo visto? Todavía no. ¡Yo llego ahí! Espérate, no, no, no llego. No, nada, sí, sí, seguro que sí llego, pero me da igual ahora mismo. Vamos a guardar porque hemos avanzado bastante en este mundo y aún no tenemos ningún checkpoint en el que cubrirnos las espaldas. ¡Vamos, palante! ¡Vamos a ir. ¡Vamos a ayudar, Timón y Pumba chico! ¡Vamos, vau, 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 vau! ¡Vamos, vau, 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 vau! ¡Es Nala! ¿No se reconozca ella? ¿Nala? Es yo, Simba. ¡Simba! ¡Estás vivo! ¡Están asustados los pobres hoy, eh! ¡Están asustados los pobres hoy, eh! ¡Soy a mí, Mr. Pig! ¿Podrían excusarnos por unos minutos? ¿Por qué no estoy sorprendido? Simba. Tienes que volver a Pryde Rock. Pensaba que Sora pudiera ayudar. Pero tú eres el único que nos puede salvar de Scar. No puedo volver. ¿Por qué? Hakuna Matata. Es algo que aprendí aquí. A veces, cosas malas suceden, y no hay nada que puedes hacerlo. ¿Simba? ¡Hakuna! ¡Mutada! ¡Hakuna! ¡Mutada! ¡No! No es el Simba que recuerdo. Algo sobre Hakuna Matata. ¿Qué carilla tienes ahora, tío? Pues no se nota muy bien Animal, por lo visto. Mi padre está muerto. Y es debido a mí. Es mi culpa. No puedo volver. No cambiará nada. No puedo volver a nada. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado. Mira hacia nosotros hacia esas estrellas. Así que cuando te sientes solo, recuerda que los reyes siempre estarán ahí para guiarte. Y así, yo. Padre... ¿Estás ahí? ¡No! ¡No! Simba, has olvidado quién eres. Tienes que tomar su lugar en el Círculo de la vida. ¿Cómo puedo volver? No soy quien era. Recuerda quién eres. Comprensos. No es. No es. No es. No es. Sí... O sea, es muy duro. No es. No es. No es. No es. No es. Al dios Goofy Círculo de vida Cuenta con un gran poder ofensivo Si consumes todos los PM Aumenta un 25% la velocidad de recuperación De los mismos Está bien Señor Goofy Ha sido un honor y un placer trabajar con usted Pero necesitamos a Simba Que es obligatorio tenerlo Adelante Vamos a mirar objetos Sora, emblema de héroe Círculo de vida Ah, pues mira Tiene 4 de fuerza Y un punto de magia Así que me viene fenomenal ¿Qué me quité? Que me había quitado Era esta que me daba extra combo aéreo Aumenta el daño de los ataques Mierda, eso está guay No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, chico No pasa nada, no pasa nada Pues no, vamos Vamos a salvar este lugar Otra, furia, furia felina Ponía ahí Furia, pero no me lo hacía Furia felina Vale, era eso Joder, pues sí que está cabreado el hombre Ya está, o sea, relájate Porque no hay más No hay más Tranquilo Tranquilo Lleva mucho tiempo, ¿no? Aguantándose Mucha Hakuna matata Vive y deja vivir El tío relajado Y claro, ahora tiene que soltar todo el odio Con la ira que tiene A ver, por ahí está diciendo Babuño dice Grande Adai Muy buenas Veré Uy, ya se me han recuperado los PM Muy rápido Sora comenta Qué cute Mini Simba Sí Era muy bonito En la escena aquella Muy tierno todo Y triste a la vez Era el padre No hay más Tierno y doloroso Dura combinación, ¿verdad? A ver, qué más A ver, qué más Eh... Uh... ¡Sinco! ¡A tomar por culo, hombre! Estamos aquí conteniéndome ¡Yo no me contengo! ¡Vamos con todos, mi gente! ¡Vamos con todos aquí! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Vamos con todos! ¡Rugido! ¡No! ¡Vamos! Vaya a mí ya no puede ir a quien le quité Sí ¡Vamos morir! ¡Ey boludo! Mira, tengo el otro nivel Aquí no pones nadie, ¿no? Vale Regina comenta Eh... Esa escena era tan linda en la película Te da ganas de ver la película de nuevo Yo podría verla Sin al cabo, la tengo en R.E. La tengo Espera un minuto, ¿me vamos a luchar a tu padre por esto? Sí, Timón, esto es mi casa. Simba, estás vivo. Este reino no pertenece a ti. Simba es el reino del reino. La escolha es tuya, Scar. Ojalá descanse o luchas. Debe que todo esto termine en violencia. Me odio ser responsable por la muerte de una familia, Simba. Me dejé el pasado detrás de mí. Pero ¿qué es lo que se trata de tus propietarios? ¿Semba? ¿Qué está hablando de él? Vámonos, cuéntanos a quién es responsable por la muerte de Mufasa. Mufasa. Yo soy. Oh, sí. Recuerdo. Mufasa. 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 Todos... Todos para la cueva. Todos para adentro. Venga. Vamos. Fiesta, fin de año. Ahí. ¡Qué poco duró la titularidad de Simba! Se los lesionó. Y estabas ahí poniendo los comentarios Minuto 90, córner, centro de Sora Y Simba mete el gol de la victoria de Chile Chile ahí, ganando el Mundial Y por supuesto Sora pone en los comentarios que se entra muy bien Roca del clan Lucha contra las sienes y protege a Pumba y Timón Timón y a Pumba Que no se está quieto el tipo de Pichos de mierda esto Iiii, demonio Venga, hago un swing Si me tienen vida, eh Venga, hey, malpare, llamad Venga, vale esto, eh Venga, a ver, a ver Se puede, se puede, mi gente ¿Se puede activar el límite? La mierda Vamos, ya que están recibiendo Pumba Cuidado, eh Vale, muy bien Vamos ahí, eso, eh Focus Focus de Lidl Focus de Lidl Yo lo voy a llamar, pero Este ya está muerto, eh Uno está muerto Todo no tiene vida ¡Que lo hagas tanques tú! Este no tiene vida, tío El más parido es, no sé, porque Este tampoco tiene vida, o sea ¿Quién tiene vida aquí? Este, este es el que tiene vida Este es el único que le queda vida A por él, mi gente Hijo de fruta Los otros no pueden hacer daño, ¿no? No sé, claro, porque Están quitando vivo ¡Dale! ¡Han de moversus! ¡Estoy mareando, hombre! ¡No, el que le están atacando, hombre! Está, no, ninguno tiene vida ¡Ninguno tiene vida! ¡Se muere! ¡Chacho! ¡Han de moversus! ¡Joder, así cualquiera, eh! ¡Madre mía! ¿Dónde está Simba? ¡Él fue por ahí! Creo que por aquí Pues creo mal Porque no hay ningún guardar ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Igual, no pasa nada Yo también sé suspirar, ¿eh? ¡Ah! ¡Uh! ¡Esto es su lucha, Donald! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Bim! ¡Headshot! ¡Has salto el tigre! ¡A la verde! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Oh, oh! ¡That was just a sneak preview! Cause this ain't over Oh, oh! Not by a long shot No vendrá volando. Anger y jealosidad han convertido al rey de la roca de Pride en un espíritu sin corazón. Oh, tu rey va a subir de nuevo. Pero esta vez, como el rey de Pride en la oscuridad. Eso es lo que crees. No hay problema. ¡No! ¡Felina! ¡Aaamo mi gente! ¡Aaamo mi gente! ¡Aaamo mi gente! ¡Uh, todo el ven sin power! ¡Aaamo mi gente! ¡Aaamo mi gente! ¡Uh, todo el ven sin power! ¡Vamos! ¡Ya paró! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Opa! Espérame que el tío está... ¡Electrico! ¡Electrico! ¡No voy a tonar! ¡Electrico ahora mismo! ¡Bien! ¡Lo levanté! ¡Pero es que tengo un nuevo copo para levantar al enemigo! En medio del copo le da ganas a mí. ¡No paramos! Y consigue... ¡Sí! Vale. ¿Vas a hacer eso ahora? Y consigue es que... Eh... Levantarlo. Levantarlo. ¡Vamos con Furia Felina! ¡Vamos! 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 ¡Qué poco dura tío! ¡Me va a hacer por fin! ¡Oh yeah bro! ¡Cuidado! ¡Qué hago en la...! ¡Combia de su madre! ¡Marico! ¡Cuidado eh! ¡Cuidado eh! ¡No me dio tiempo de apartar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Maraya boludo! ¡Cuidado! ¡Mal panido! ¡Cuidado tu familia! ¡Cuidado! ¡Cuidado eh! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Ya espérate! ¡Sí puedo! ¡Yeeee! ¡Por precaución! ¡Vamos mi gente! ¡Que esto ya lo tenemos! ¡Nunca por favor! ¡Nunca por favor! ¡Cuidado eh! ¡Yeeee! ¡Nunca por favor! ¡Ey! ¡Para no go! ¡Ey! ¡Si! ¡Así tu! ¡Todo de los tres! ¡Si! ¡Si! Julián comenta Ay, antes de que se me olvide Feliz año nuevo Que recibas muchos éxitos en tu canal Y en la vida Muchas gracias, Julián Espero que a ti también te vaya muy bien El año que viene Y hoy Por supuesto Y hoy también ¡Una moto, no, por favor! Una moto no Ah, bien, una moto suave Muy bien Muy bien Qué roca más transparente, ¿no, tío? Qué súper transparente Vemos lo que hay debajo de la roca Es que es raro Es raro No, 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 no Hemos completado el mundo, amigo Mira Sin mirar Sin mirar, chavales Que no miro, eh ¿A qué le doy? Ah, no, pues Sí que miro Vale Al final sí que miro Todo era un clickbait ¡Vamos! ¡Qué le doy! ¡Qué le doy! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Y qué si se olvidó decirle a los carnivores quiénes somos? ¡Vamos a ver en ti! ¡Y eres un rostro! ¡Eso es Mr. Pig Roast! ¡Same cosa! ¡Y no estoy teniendo a ser alguien porcador! ¡Boomba! ¡No puedes olvidar tus verdaderas amigos! ¡No! ¡Never! ¡Never! Fuego elemental. ¡Te verás envuelto en llamas! Se usa en el comando magia y cuesta 12 pm. Muy bien, nuevo hechizo. Pues hemos completado... El mundo del Rey León. Julián dice... ¡Ada y me voy a almorzar! Que te vaya bien con el resto del directo. En Colombia son las 12 y 20. ¡Oh shit! Se ha agregado un nuevo episodio en el Olimpo, amigos. Pues nada, yo creo que ya llevamos un buen ratito. Y poco más podemos ver. A lo mejor nos metemos aquí en el Olimpo y vemos qué narices va a ocurrir. Y con eso ya podríamos terminar el directo. No, no hay nada más que ya llevamos un ratito. ¡Mirá! 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 Creo que la escena que llegamos a ver era aquí, ¿no? Era cuando esto se encendía y tal. Así que me voy a acercar por esta puerta a ver si sale la escena nueva esta que hemos desbloqueado y si no, que le de por culo, terminamos el directo y ya lo haremos en otro momento. ¡Oh, oh, oh! Pues la verdad es que no sé yo si esto es por aquí. No me queda muy claro. Así que para no dar palos de ciego, mejor termino aquí el directo y ya me pongo yo a dar vueltas y vueltas y vueltas y cuando averigüe dónde es, pues por ahí continuaremos con la parte 22. Pues nada, vamos a ir terminando. Espero que os haya gustado el directo. Muchas gracias a todos y a todas las que habéis estado por aquí presentes comentando. Y por supuesto, feliz año nuevo a todo el mundo, ¿no? Que dentro de un ratito ya llega 2019. Pues nada, nos vemos mañana con la parte 22, probablemente sea en directo y en YouTube. ¡Chao!